Dices que yo soy, que el doctor ha tenido ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿Dices? ¿Quién eres hoy? Tienes las palabras en hilo ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿No lo es cierto? Hay algo nuevo No existes ni agonía el día de hoy ¿No lo es cierto? ¿Por qué no quiero? No lo tengo, no lo quiero ¿Dices? ¿Quién eres hoy? Tienes las palabras en hilo ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿Dices? ¿Quién eres hoy? Tienes las palabras en hilo ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿No despierto? Hay algo nuevo No hay tristeza ni agonía el día de hoy ¿No despierto? ¿Por qué no quiero? No lo tengo, no lo quiero No despierto, ¿por qué no quiero? ¿Dices? ¿Quién eres hoy? Tienes las palabras en hilo ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿Dices? ¿Quién eres hoy? Tienes las palabras en hilo ¿Dices? ¿Quién eres hoy? No despierto ¿No despierto? Hay algo nuevo No quise salir agonía el día de hoy ¿No despierto? ¿Por qué no quiero? No lo tengo, no los quiero No, no, no!